los trabajadores de la refinería de San Lorenzo. Está en riesgo la posibilidad de la continuidad del funcionamiento en virtud a que tal cual surge de los informes del síndico en el marco del expediente concursal que hasta hace poco estaba vivo. Si no se inyectan capitales frescos, si no se recapitaliza la refinería y las otras empresas del exgrupo Indalo, realmente la quiebra es un camino al cual vamos indefectiblemente. Como su grupo de trabajadores de la refinería de San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe, vamos a entregar una nota pidiéndole una audiencia al contador Abad, ya que lo hemos hecho en el marco del proceso concursal oportunamente y no nos recibió. Y la cuestión, después del rechazo de la apertura del concurso del combustible, realmente creemos que ha empeorado para los trabajadores porque se comienza a ser más palpable y realmente una posibilidad muy real la quiebra de la refinería de San Lorenzo. Por lo tanto, le queremos expresar de parte de los trabajadores de las 400 familias de San Lorenzina, de que nosotros estamos muy preocupados y no entendemos la postura de Abad en el sentido de no aceptar el pago ofrecido por un inversor extranjero. Y queremos que realmente encuentre, tanto el contador Abad como el doctor Gil La Vedra, que representa la AFIP, encuentren en el marco del derecho la salida de esta situación. La salida para que cada una de las partes reciba lo que tiene que recibir.